¡Hola! ¿Cómo estás? Linda tarde, linda noche. Pues yo soy Gina Espejel y el día de hoy te quiero compartir cuáles son mis mejores recomendaciones en este catálogo 6 que ya es prácticamente el catálogo del Día de las Madres porque este catálogo termina el 4 de mayo entonces estamos justo a tiempo para ir preparando todos nuestros regalos del Día de las Madres. Y si tú tienes la duda entre todo lo que viene en este catálogo ¿Cuáles son los mejores regalos? Yo te voy a decir cuáles son mis 6 opciones para un regalo súper original súper lindo y sobre todo súper accesible. Entonces vamos a comenzar, te voy a compartir mi pantalla y vamos a ver cuáles son estos regalos que yo amé y te recomiendo muchísimo. Entonces, si tú quieres hacer algo original para el Día de las Madres en esta ocasión, pues ¿qué tal un detalle? Puede ser para tu mamá, para tu suegra, para tu tía, para tu abuelita o para alguna amiga en especial. Pues mira, estas son dos opciones que son unos detalles hermosos. El primero le llamó Oriflín, el set Blooming Blossup que es un jueguito de un jabón en forma de florecita divino y una crema de manos en olores florales delicioso y además, pues bueno, lo puedes adquirir a un súper precio porque está súper súper lindo. Otra opción es este juego de cremas de manos que mira, te voy a enseñar el tamaño de las cremitas. Está bien bonito. Vienen tres cremas y vienen con su estuchito, vienen aquí en la cajita y vienen en tres aromas que es té blanco, té verde y té negro. Entonces, esta es una súper idea para un buen regalo. Es un gran detalle y lo vas a poder adquirir también a un precio especial de 169 precio público. Acuérdate que todos estos precios tienen además el descuento como socio. Estos pueden ser unos regalos súper originales o qué tal, si quieres salir de lo común, puedes regalarle unos lentes de sol que vienen increíbles en este catálogo y vienen también a un precio increíble. Y bueno, yo te recuerdo que Oriflame siempre está, te voy a modelar los lentes, mira qué hermosos están, se ven padrísimos. Oriflame siempre está con el último grito de la moda. Entonces, si tú ves este diseño aquí, quiere decir que este mismo lo vas a encontrar en las mejores marcas en otros lados y ve nada más qué precio tan increíble los da Oriflame. Y además viene con un estuchito bien práctico para que los guardes ahí. Entonces, este puede ser también un súper regalo del Día de las Madres o qué te parece esta bolsa que está también aquí, que está hermosísima, es un color súper lindo, súper primaveral y bueno, lo puedes también adquirir y puede ser también un regalo súper, súper original. ¿Y qué más puedes regalarle a mamá, a la tía, a la amiga, a la suegra? Pues, ¿qué tal de la nuestra línea de maquillajes? Y aprovechar lo que está de lanzamiento. En este catálogo, Oriflame tiene novedades en nuestra línea de Jordani Gold. Esta línea de Jordani Gold, te recuerdo que es nuestra línea premio, es la mejor línea de maquillaje que tenemos porque está enfocado a la antiedad o a la piel muy reseca. Entonces, esta es garantía de que cualquier maquillaje de esta línea te va a súper hidratar la piel y te la va a cuidar. Entonces, en este catálogo está sacando Oriflame estos nuevos maquillajes. Yo me compré dos para probar. Además, son súper elegantes. Toda la línea de Jordani Gold es súper elegante. Entonces, tenemos estos nuevos que son maquillajes con acabado mate, que eso también está ahorita súper de moda. ¿Y qué tiene? Es una textura ligerita, es de larga duración. A ver si se puede ver aquí. Ahí está. Está súper ligerita y además tiene 24 horas de duración, es de larga duración. Es acaba... Tiene... Es no comedogénico, quiere decir que no te va a tapar los poros de la piel, la va a dejar respirar. Vienen siete colores diferentes para que tú puedas elegir entre ellos. Tiene factor de protector solar del 20, que eso también es muy importante que nos estemos protegiendo del sol aun cuando estemos maquilladas. Y este tiene factor de protector solar del 20 y además es vegano. Entonces, este es un súper... Una súper opción y además como todos los productos de Oriflín cuando están de enlazamiento tienen un precio súper especial y esta no es la excepción. Entonces, tú puedes dar un súper regalo con un maquillaje anti-edad, hidratante, porque te decía que todo te va a estar cuidando la piel y este tiene acabado mate. O también, si quieres hacer otro regalo muy original, ¿qué tal este delineador nuevo que acaba de sacar Oriflín que es de plumón? Ve la puntita, está súper linda. Yo te confieso que no me lo sé poner. Me gusta mucho como se ve, pero estoy aprendiendo y espero ahora hacerme hábil con esto. Pero dicen que es muy fácil, yo le tengo miedo todavía, pero bueno, con este plumón de alineador de ojos está increíble también a un precio espectacular y además te va a estar cuidando la piel. Esta es otra gran característica de estos productos de Giordani que te va a estar cuidando toda la piel a la hora de aplicarlo. Tiene ingredientes especiales que además de muchos pigmentos que le dan una larga duración, también te va a estar cuidando la piel porque además como está alrededor del ojo es una piel mucho más sensible. Entonces, esta es otra opción de regalo de mamá. ¿Y qué más tenemos? Ah, pues tenemos más opciones. Tenemos, y además, si te fijas, todos están en precio especial, ya sea porque están de lanzamiento o porque es el catálogo prácticamente de mamá. está esta que es la CC Cream. Esta CC Cream es una crema con color. Esta es súper, súper práctica porque si estás en modo no quiero hacerme nada en la cara, pues puedes usar esta CC Cream porque es una crema, te va a estar hidratando y te va a dar color. Lo puedes usar como única crema o si te quieres cuidar un poco más, pues entonces, además de tu tratamiento normal, pues te puedes poner esta CC Cream que de un solo paso te va a dar una cobertura increíble. Tiene factor de protector solar del 30, entonces tú puedes salir a la calle o estar en tu casa con la tranquilidad de que estás súper, súper protegida. Además, tiene una cobertura muy buena, te va a cubrir todas las imperfecciones y viene en dos, en dos tonos. Entonces tú puedes elegir cualquiera de los dos y se adapta muy bien a cualquier tipo de piel y el acabado este es luminoso. Entonces esta es otra opción que tú puedes tener como regalo para mamá y algo que a todas las mamás también les va a encantar. Mamás, tías, suegras, yo insisto, a todas amigas, son nuestras súper perlas, son una delicia, y como toda la línea de Jordani Gold, estas perlas son, también te van a estar, además de dando un color súper lindo, súper luminoso, te va a estar cuidando la piel. Estas tienen ácido hialurónico y además tienen ingredientes especiales para estar hidratando la piel. Además está hecho con minerales, polvos de minerales. Eso hace que no reseque tu piel a la hora de que te lo pones. Y viene también de oferta con esta brochita que es una delicia. Y entonces, bueno, tú te lo puedes poner súper fácil. Y algo que me encanta a mí de estas perlas es que, fíjate, vienen en varios colores y son varias combinaciones. Tenemos cuatro combinaciones diferentes y si tú quieres jugar a, por ejemplo, a broncear, pues entonces tú puedes seleccionar las perlitas más oscuras y con esas son lo que te pones como tipo bronceador. Puedes tomar las más claritas, las pones en la tapita y con eso le vas a dar un efecto iluminador. Entonces son súper versátiles, además de que, te insisto, con ácido hialurónico, además de que te va a dar un color bien bonito, un brillo súper intenso, que además te va a estar cuidando la piel. Entonces este es un gran, gran, gran regalo para mamá o para ti en algún momento dado. Y bueno, si quieres algo diferente, pues entonces tenemos todas nuestras líneas de cuidado de la piel y tenemos una súper, súper oferta con esta línea de Optimals. Esta es nuestra línea, digamos la línea media que tiene ya cuidado especial para antiedad y además está hecha con muchos ingredientes naturales. Entonces, esta línea de Optimals tiene en este catálogo una promoción especial porque si tú compras este set, te va a dar, además de un precio increíble de 499, menos tu descuento, te va a dar de regalo la crema de ojos. Entonces, imagínate ya por este precio vas a tener todo el kit completito de cuidado de la piel, crema de día, crema de noche y además la cremita de contorno de ojos. Entonces, es algo increíble que tú puedes también hacer porque es también para cuidado antiedad, la va a estar hidratando y protegiendo. Ahora, ¿quieres algo todavía más profesional? Pues tenemos nuestra línea Premium que es nuestra línea de Novege que ya son rutinas especializadas en antiedad y además tienen tecnologías patentadas especiales hechas exclusivamente por Oriflame y para Oriflame. Y aquí tenemos otro regalo. O sea, realmente Oriflame en este catálogo se está luciendo y dándonos todas las opciones para regalos de mamá y todas, todas, todos nuestros sets de Novege tienen de regalo una cosmetiquera bien incluida y tú le vas a poder dar, tenemos muchísimas opciones, mira, tenemos la rutina de efecto lifting y firmeza para cuando ya empiezas a ver un poquito de flacidez y también tenemos todas las rutinas antiarrugas cuando te empiezan a salir las primeritas arrugas, tenemos la rutina de antiimperfecciones también para un poquito de cicatrices solamente lo quieres hidratar, esta es la ideal, tenemos la rutina anti manchas que además de que te va a estar cuidando la piel y super hidratando de signos de la edad, se va a enfocar a todas las manchitas que tenemos ahí de paños, manchitas del sol, tenemos nuestra rutina de Time Restore, esta Time Restore es para piel madura donde cuando queremos tratar todo junto que son manchitas, firmeza, arrugas, esta es la ideal y tenemos también nuestra línea Skin Relief que es hidratante, es para cuando empiezas a hacerte el cuidado de la piel, todas estas están en promoción porque van a traer la cosmetiquera, tú puedes elegir la que quieras y lo va a traer, además acuérdate que tenemos nuestra herramienta especial de si la persona no está segura de cuál es la rutina que le corresponde, pues tenemos un cuestionario en línea, es un link donde contestando unas preguntas pues ahí el sistema le va a decir cuál es la rutina ideal para empezar y además acuérdate también que tú puedes ir combinando, terminas por ejemplo la rutina anti edad, perdón, anti arrugas y después dices ahora quiero tratar las manchas, después quiero tratar la firmeza y tú las puedes ir rotando, así es como le hago yo y voy combinando a lo largo del año pues le voy cambiando y todo esto bueno pues también acuérdate cuando tú compras una rutina completa con todos los pasos porque estas traen su gel limpiador, trae su cremita de contorno de ojos, trae su crema de día, crema de noche y que me falta ah y me falta un suero, un suero potencializador que el orden es primero la limpieza, después el contorno de ojos, el suero potencializador y después la crema de día o crema de noche, son cuatro pasos, dos minutos en la mañana y dos minutos en la noche, entonces este también es un súper súper regalo para cualquier mamá o cualquier mujer en esta temporada, quieres hacer otro regalo muy original o es que tal un tratamiento especial, te voy a decir mis dos favoritos, este azul es nuestra crema que es una mascarilla nocturna, ve nada más, te digo que todas estas líneas de Oriflame son súper elegantes, a mí me encantan y esta mascarilla nocturna es reparador intensivo, esta hace el efecto como de ocho horas de descanso, te hidrata tanto la piel durante la noche mientras tú descansas, esta mascarilla está trabajando y cuando despiertas al otro día se te ve la cara súper relajada porque está muy hidratada y es delicioso como te despierta la piel, entonces esta la puedes poner después de tu rutina normal de la noche, te la pones y te acuestas, se absorbe y está trabajando toda la noche. otro tip que te puedo dar es lo puedes usar cuando te desvelaste y entonces esa deshidratación de la trasnochada la compensas con la mascarilla, puede ser también un tratamiento intensivo por ejemplo de una semana después de que no sé que hayas ido a la playa y esté muy reseca la piel, esta te puede servir para reparar la hidratación de la piel o cuando tienes por ejemplo un evento especial pues un día antes te la pones y así ya todo el día vas a estar con la piel súper hidratada. A mí esta es de mis favoritos y además tiene 50% de descuento entonces esta además tiene una súper súper promoción y otra cosa que es de mis favoritos es esta agüita micelar de la de la línea de se me fue ah de Diamond y fíjate esta esta agua micelar es un limpiador tres en uno porque además de que este va a estar el te puede sirve para desmaquillar para limpiar toda la cara y para tonificar esta línea de Diamond tiene una característica especial y que está hecha con polvo de diamante blanco entonces además de todo te da una súper un súper brillo en la piel y cómo la puedes utilizar pues si es uno de esos días que no tienes ganas de desmaquillarte esta es una gran opción para no irte a dormir con el maquillaje entonces lo pones en un algodoncito y ya te quitas todo el maquillaje y así te quedas o bien si lo quieres potencializar cualquier tipo de rutina de cuidado de la piel que tengas pues este puede ser un paso previo antes de empezar con toda tu rutina este es un algo necesario en todas las casas que yo te recomiendo mucho y como regalo es un regalo muy 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 bueno y bueno ya viste el precio también está súper de promoción y cerramos con lo clásico que son las fragancias y en este catálogo checa esto además tenemos una promoción especial doble promoción tenemos el lanzamiento de esta fragancia a ver si se ve mejor ahí ve qué bonito está o sea el tamaño está bien bonito el diseño está increíble esta es una nueva fragancia que se llama floral storm floral a Miss Giordani floral se llama Miss Giordani floral y tiene un aroma delicioso está una combinación de flores muy 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 rica y además fíjate que tiene una oferta si tú compras tres fragancias de esta nueva te vas a llevar una gratis entonces esta también es un súper 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 opción para el regalo del 10 de mayo porque está a precio de promoción y además si llevas tres te llevas una gratis entonces ve nada más qué buena opción de regalo y otras opciones de regalo a mí me encantó esto fíjate puedes comprar tenemos de la línea de poses ahora una un rocío de la fragancia entonces está el perfume y está este spray corporal que tiene la misma fragancia entonces como regalo está increíble porque así va a oler con su perfume y también con su fragancia corporal para ponerse saliendo del baño y bueno va a oler delicioso a poses que es de las más 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 favoritas que tiene Oriflín o también tenemos algo que a mí me encanta mira estas opciones de tamaño portátil tenemos ve no sé si alcanza a saber el tamaño está súper práctico para traerlo en la bolsa entonces este también para ti para el regalo estas las compré para mí porque me encanta por lo práctico porque lo puedes meter en la bolsa y allí lo traes y traes todo el día tu perfume a la mano estas son también otras opciones de un detallito muy bueno tenemos otras cosas muy padres que nos está ofreciendo Oriflame en este catálogo que es por ejemplo con este perfume infinita que también es muy muy bueno de los favoritos en la compra de un perfume infinita te puedes llevar un delineador de ojos de Dewan Jumbo o por ejemplo en la compra del Volare Moments te puedes llevar también el desodorante entonces fíjate aquí con estos ya tienes un set completo que nos está armando Oriflame y también tenemos prácticamente todos los perfumes estos son de los mejores perfumes que tenemos en Oriflame y todos están con 50% de descuento para que aproveches para el día de la madre entonces tú puedes elegir el aroma perfecto para mamá además con un precio espectacular y ya para cerrar con broche de oro si quieres verte todavía más 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 demostrar el amor a mamá tenemos toda nuestra línea wellness y Oriflame nos la hace fácil nos ha preparado diferentes sets tenemos la Smart Shake con el wellness pack en combinación de los diferentes sabores también tenemos la malteada con las vitaminas también todas las combinaciones están disponibles las malteadas con Omega o puedes llevar dos Smart Shake o si quieres un set súper completo como el que está en el centro puedes llevarte las dos Smart Shake las dos Smart Shake el Omega 3 y la Taxantina en un paquete y al ser paquete siempre va a ser un precio súper más accesible más barato que que si lo compras por separado y en especial por el día de las madres Oriflame nos está nos preparó un set que se llama set para mamá que es con un código especial donde está la combinación de la malteada de fresa con el suplemento con el wellness pack que acuérdate que trae una capsulita de aztaxantina que es el mejor antioxidante trae dos capsulitas de omega 3 y trae un multivitamínico todo lo que cualquier mujer necesita tener como complemento diario lo tenemos en estos sachets de wellness pack que vienen en un sobrecito y la combinación de la malteada para complementar toda la parte de proteína que necesitamos entonces este set para mamá es un regalo de salud y de belleza que le puedes dar entonces estos dos productos los puedes llevar a un precio súper especial solamente en este catálogo y es un un gran gran regalo para cualquier mamá entonces bueno pues ya te compartí cuáles son mis top mis regalos top para este catálogo que les puedes dar tú a cualquier mamá le puedes dar te lo puedes dar tú te lo puedes dar yo te decía a tu amiga a tu tía a tu abuelita a cualquier mujer o regalártelo a ti son los mejores productos los mejores regalos que puedes dar en este 10 de mayo entonces pues me dio mucho gusto compartir contigo todas las opciones que me encantaron a mí espero que te haya sido de utilidad y cualquier duda pues déjalo aquí en comentarios y con mucho gusto lo checo y si tienes alguna duda yo te la respondo que pases una linda noche bye bye gracias 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 Gracias.